El próximo martes Pedro Sánchez presentará públicamente su programa como un progresista con el que quiere desbloquear su investidura. El documento incorpora 300 medidas, asume y hace propias, aseguran la mayoría de las propuestas sugeridas por Unidas Podemos. Noemi San Juan. Sí, según fuentes socialistas este documento incluye las propuestas del propio Partido Socialista del pasado 18 de julio, pero también aquellas aportaciones que hizo Unidas Podemos el 20 de agosto, así como las que ha estado recogiendo el presidente del gobierno en funciones en sus reuniones con colectivos de la sociedad civil estas últimas semanas. El último encuentro, por cierto, se ha celebrado hoy mismo con representantes del sector de la formación profesional y del mundo del deporte. Según las mismas fuentes del Partido Socialista este documento está abierto al diálogo con otros partidos políticos, fuerzas a las que el secretario de organización del PSOE pide responsabilidad para desbloquear la formación de gobierno. Por cierto, que el líder de Unidas Podemos ha mostrado su malestar por el modo en que se ha enterado de esta última propuesta a través de los medios. Si el Partido Socialista quiere que haya elecciones, las va a haber. Yo creo que por decencia hacia sus votantes debería decir a las claras que quiere elecciones. Y si no quiere elecciones, que es lo que todos deseamos, hay que sentarse a negociar un gobierno de coalición, como en buena parte de los países de la Unión Europea. Vamos a perder otra oportunidad de un gobierno progresista y en el contexto internacional en que estamos. No hay gobierno progresista sin que forme parte un partido. Es el que nos va a dar el carácter progresista. El resto no lo tenemos. En el ámbito de lo político, la responsabilidad de no cometer el riesgo de que la derecha, no siendo mayoritaria, pueda gobernar el país. El Congreso de los Diputados retoma esta tarde su actividad parlamentaria con un pleno extraordinario en el que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, explicará la gestión del Ejecutivo en la crisis del Open Arts. Una comparecencia que acordó el pasado martes la Diputación Permanente gracias a los votos de Unidas Podemos, Partido Popular, Ciudadanos Esquerra y también el PNV. Y por cierto, que fuentes de Moncloa han confirmado hace tan solo unos minutos que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asistirá finalmente a este pleno. 35 días después, los diputados vuelven a ocupar estos sillones. La última vez que los vimos fue en la investidura fallida. Sí, se levanta la sesión. Y desde entonces no ha habido actividad en el Congreso. Tampoco reuniones entre PSOE y Unidas Podemos. En poco más de una hora, la vicepresidenta en funciones comparecerá de forma extraordinaria para defender la actuación del gobierno en la crisis del Open Arts. Y que terminó cuando la Fiscalía italiana ordenó el desembarco de casi un centenar de inmigrantes después de pasar 20 días en alta mar. Este gobierno tiene mucho y muy bueno que decir en apenas 14 meses de lo que hemos hecho con la política migratoria en nuestro país. En el pleno coincidirán los tres líderes de la oposición, Casado, Iglesias y Rivera, en la que será la reaparición del líder de Ciudadanos. Y mientras, el buque audaz continúa rumbo a Cádiz con los 15 inmigrantes del Open Arms que acogerá a España. ¡Gracias! ¡Gracias!